Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a tener toda la locura de compras de este mes de octubre Unboxing sorpresa y algún regalito de suscriptores Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a tener un montón de cosas Así que ponedos cómodos, relajaos, está tranquilos porque se viene una puta locura ya aquí Muchos de los juegos, eso sí que tengo que decir, algunos de los juegos que veremos aquí en vídeos anteriores ya los he enseñado, ¿vale? Para hacer un unboxing y demás Pero bueno, como sé que muchas veces digo, hay gente que solo viene al canal a ver el vídeo de las compras Me parece de puta madre, o sea, si me parece bien Pues bueno, aquí los enseñamos también, ¿vale? Nada, vamos a empezar, lo primero de todo, dar las gracias de corazón a un suscriptor, a Marcos ¿Vale? Y a su chica Ivonne Porque me hicieron un regalo, ¿vale? Hace meses ya envié, bueno, subí un vídeo de un retro unboxing de comandos, ¿vale? Del juego de PC Y bueno, pues este chico, pues mira, me ha querido hacer unos regalitos Así que voy a enseñarlos aquí, joder, en agradecimiento Es que me ha hecho mucha ilusión En primer lugar, porque esto me imagino que lo habrán hecho ellos ¿Vale? Tanto él como su chica Pues me imagino que lo habrán hecho ellos porque es que esto está muy guapo Por aquí tenemos una alfombrilla ¿Vale? Ahí con... Pues con todos los personajes de comandos Madre mía, esto me lo voy a poner, pero ya, ¿eh? Y además ahora que estamos en esta época así de invierno ya, pre-navidades Es una época en la que me encanta jugar a comandos La verdad, o sea, que me voy a poner ya a volver a jugar Y más después de esto, pues, pues oye, muchas ganas Así que, hostia, pues esta alfombrilla de comandos Que se va a ir ya al escritorio, ¿eh? La verdad es que mola un montón Y luego por aquí me ha enviado también dos tazas Que habrán hecho ellos con un diseño Y, hostia, me hizo mucha ilusión cuando lo vi, ¿eh? Me hizo mucha ilusión Porque... Cuento un poquito así la historia por encima Cuando subiese el retro unboxing El chico quería cada lado de... Que le escaneara cada lado de la caja, ¿vale? Para... Bueno, pues para así poder... El poder hacerse la caja Y bueno, le escaneé y de primeras pues me dijo Hostia, me gustaría agradecértelo enviándote algo de dinero Lo que sea el eje, no, dinero no O sea, no, no quiero que... Si alguien quiere hacerme algún detalle alguna vez Que sea alguna cosa así Dinero no, no, no lo voy a pedir nunca a nadie Porque es que no me voy a sentir bien pidiendo dinero a nadie, ¿vale? Porque tampoco sé cómo va la gente de dinero Y además que es algo que el dinero va y viene y sin más, ¿vale? Pero algún detallito así Esto sí que me hace mucha ilusión Así que si alguno queréis enviar Yo encantado, ¿eh? No, pero en serio Me hizo mucha ilusión, la verdad Mira, aquí tenemos una... Otra taza, ¿vale? Es que está guapísimo, tío Es que mola un montón De Comandos 2 En este caso, aquí con el boina verde Miran el boina verde, ¿eh? Ya voy Qué grande, tío, qué grande Ahí está, ¿eh? Una taza por aquí La dejaremos por aquí Y luego por aquí me enviaron otra taza ¿Vale? Aquí está También con el... Como hemos visto con la alfombrilla Pues aquí también en la taza, ¿vale? El mismo diseño Ahí lo tenemos Así que, hostia Esto es perfecto, ¿eh? Aquí en la taza de Comandos Con la alfombrilla de Comandos Un cafecito Y al vicio Así que, hostia Ya digo Me hizo mucha ilusión Así que desde aquí Un beso enorme Y un abrazo Para Marcos y Ivón ¿Vale? Por este detalle Que, joder La verdad es que me hizo Me hizo mucha ilusión No sé por qué la cámara Se está desenfocando Pero en fin Lo dicho, ¿vale? Que, oye Pues muchas gracias Vamos a seguir Con otra cosita ahora Estando grabando el vídeo Me ha llegado una caja por aquí Otra caja por aquí Así que En este vídeo De compras del mes Pues vamos a tener también Aquí un pequeño unboxing ¿Vale? Por un lado Vamos a abrir la de Game Porque es que La otra no sé qué coño es De verdad Esto sí que me imagino Lo que será Esto de Game Vamos a abrirlo por aquí Pero la otra caja Me ha llegado hoy Es de Panini Pero es que yo no he pedido nada Panini Así que no sé Qué coño será Ayer me llegó un mail De que Correos Me iba a entregar Un paquete de Panini Y digo Qué coño me voy a enviar Panini A mí si yo no he comprado nada Así que veremos A ver A ver Que cualquier día Me llega una bomba A mi casa Porque cada día Me están aquí entregando Es que cada día Hay paquetes en mi casa Es que esto es una puta locura Así que Pero bueno Más o menos los espero Pero no sé Este de Panini Sinceramente No sé qué coño será Vale Por aquí Por la cajita de Game Ya lo hemos abierto Y por aquí tenemos Pues Los Amiibos Los Amiibos de Zelda Los últimos que se han lanzado Tanto el de Zelda Como el de Ganondorf Aquí los tenemos El de Tears of the Kingdom Y hostia Como molan Como molan Os voy a evitar El sacrilegio Abrir las cajas Vale En el vídeo Porque sinceramente Yo abro los Amiibos Todos los Amiibos Los temb abiertos Pero bueno Lo evitaremos aquí No voy a ser que nos venga aquí La policía Y nos detenga Así que Luego ya Fuera de cámara Pues ya los abriré Pero oye Molan mucho Están muy guapos Muy guapos Así que bueno Pues los dos Nuevos Amiibos de Zelda Porque ya los tenemos Por aquí Para Bueno Porque ya sabéis Que poniéndolos Los Amiibos En el juego Pues cada día Nos sueltan cofres Y nos sueltan Cositas para Para el juego Así que bueno Pues lo vamos a dejar Por aquí detrás Aunque no se vea en cámara No se que más hay por aquí Porque viene Ah bueno Nada La revistilla típica Bueno pues eso es Una de las cajas Voy a dejarla por aquí La revista la instalamos por aquí Y vamos a ver Esta caja Que como digo Es de Panini Y no se que cojones Así que vamos a abrirlo por aquí Y a ver que Yo no tengo ni puta idea Es que os lo juro Que no he pedido nada Panini No se No se que será Así que vamos a ver por aquí Ah coño Hostia Un balón de fútbol Tío Vale ya me acuerdo De que es esto Esto es de la colección De megacracks Sabéis que subimos por aquí Creo que fueron Un par de vídeos De las cartas Del fútbol De la liga De los megacracks De este año Y bueno pues enviando Creo que eran 12 sobres vacíos Mira mira Hasta con el inflador Y todo Ojo Creo que era enviando 24 sobres O algo así vacíos Pues entrabas en el sorteo De un balón de fútbol Pues mira Aquí lo tenemos El balón de fútbol El bomber E24 Bueno Hostia no lo esperaba esto Sinceramente Digo Es que me quedé loco Cuando vi lo de Panini Y yo que coño Me va a enviar a mi Panini Pues mira Me ha tocado el concurso Creo que era Si eran los mil primeras cartas Que recibían Alguna cosa así Pues les tocaba el balón Y mira Han sido de los primeros La verdad es que A ver Es que cuando salió A colección Me compré dos cajas O sea que Eran 48 sobres O sea que enviaría Envié creo que un par O tres de sobres Así que bueno Pues mira Pues me ha tocado El balón de fútbol De este año De los mega cracks Así que nada Pues eso es el Esto es un boxing Sorpresa ¿Vale? Este de hecho Si que es sorpresa El game más o menos Lo intuía Pero este si que era sorpresa Y este se ha caído por aquí Bueno pues nada Vamos a seguir Vamos a empezar ya con Ahora si con las compras del mes Hay un montón de juegos Sinceramente No me acuerdo Donde he comprado ya las cosas Porque es que Como para acordarme ¿Sabes? Además como Como he explicado En vídeos anteriores Para quien solo vea Este tipo de vídeos Por el canal Ya sabéis que ha habido Unos días en el que No ha habido contenido Y es que bueno Pues he estado un poco enfermo Y luego también tuve que hacer Un viaje y demás Así que bueno Pero ya estamos aquí A tope Estamos poniendo las pilas Esto seguramente Lo estoy grabando a miércoles Pero seguramente Esto lo tengamos Son jueves o viernes ¿Vale? Más o menos lo cuadraré Hoy miércoles va a haber vídeo Bueno cuando estoy viendo esto Pues coño Que maldad Si ya vais a Ya será jueves o viernes O sea ya sabéis que ha habido vídeo Así que no me enrollo No me enrollo Voy a sacar los juegos Las compras por orden de generación ¿Vale? Porque ya digo Es que no me acuerdo Donde los compré Y ya nada Va a ser un lío Así que iré por orden ¿Vale? Así que mira Pues mínimamente Empezamos por PSP Lo hacemos con este Outrun 2006 Cost to cost Y es que este era un juego Que ya anteriormente Hace meses lo compré Pero me faltaba el manual Y bueno pues aquí venía ya Completito Y bueno pues este como digo Ya sabréis Hace unos meses Lo compré Me costó 3 euros En el rastro Lo volví a encontrar en el rastro Esta vez a 5 euros Pero lo bueno es que ya tenía Epa que se cae por aquí El El UMD Lo bueno es que tenía como digo El manual ¿Vale? Que era uno que me faltaba ¿Vale? En el anterior lo compré 3 euros Pero me faltaba el manual Ahora lo voy a 5 Y con manual O sea que tengo El Outrun de PSP Lo tengo repetido Pero bueno Al menos ahora ya Lo puedo completar Y ya que lo voy a comprar Digo pues con 5 euros Pues tengo el manual Y este pues no se cae No se cae con el Luego por otro lado Tenemos aquí El Capcom Classic Collection Reloaded Esto si no recuerdo mal Lo sabréis visto En un vídeo anterior Que subí en principio El miércoles Y bueno Fue un megalote Que lo compré a Golden Player ¿Vale? Un buen amigo De por aquí de Youtube Y este creo Creo recordar Estaba incluido Creo recordar Y bueno Pues estos son recopilatorios Sabéis que es algo Que me gusta mucho A mi los juegos Así de tipo recopilatorio Y aquí veis Vienen un montoncito De juegos de Capcom ¿Vale? Para PSP Hay los 1940 El arcade de Comando El Ghosts and Goblins El Ghosts and Ghosts El Super Ghosts and Ghosts ¿Vale? De Super Nintendo King of the Dragon King of the Round O sea vienen aquí Un montón El Mercs También Un montón de versiones De Street Fighter 2 Así que oye Me parece un muy buen Recopilatorio De Capcom Para jugarlo En PSP Y luego Por aquí otro recopilatorio En este caso De Activision Que son los Hit Remix ¿Vale? Que vienen más de 40 clásicos De Activision Así que oye Así que oye Pues también aquí Algunos de los Recopilatorios También por aquí De Acari 2600 ¿Vale? Un total de Más de 40 Así que bueno Pues otro recopilatorio Para jugar ahí En la portátil En PSP Bueno pues Por el lado de PSP Esto sería todo Este mes Vamos a ir ahora Con Xbox ¿Vale? Vamos a ir con la Xbox La primera La original Por un lado Tenemos Doom 3 La resurrección Del mal Esto es un Un juegazo bestial Esto es un Un shooter ¿Vale? Un FPS Pero Pero esto es Calidad ¿Eh? Además es un juego Que tiene muchos Toques de terror Sobre todo Recuerdo Zonas en las que vas Que están Completamente oscuras Y vas con una linterna Son momentos Que acojonan De verdad Son momentos Que dices Hostia puta Que se me viene Aquí encima Y ya digo Luego pues Los juegos de Doom Han tirado más A la acción Pero este Evidentemente es acción Pero Pero tiene Toques de terror Que eso Por desgracia Creo que Se ha perdido En la saga A mi gusto Vaya Así que este Doom 3 Juegazo Por aquí tenemos También el Halo El primero de todos El combate Ha evolucionado Así es como Se tituló El primero Y bueno Pues nada El Halo ¿Vale? El primero Halo 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 Como queréis decir Como siempre Por aquí abajo Estaréis viendo Imágenes De los juegos ¿Vale? Es algo que me va a llevar Mucho tiempo Editarlo Por eso Lo estoy grabando A miércoles Pero por lo menos Hasta mañana Jueves o viernes No lo vamos a tener Así que Es que me lleva mucho tiempo Y no tengo tiempo Así que Oye Si alguien quiere Editarme vídeos Y demás Que me lo escriba En mail Que busque editor ¿Vale? Busque editor Y estaría encantado De una ayudilla Así que Oye Si alguien se anima Yo encantado Porque esto Lleva una faena Increíble Y como digo Pues bueno Este Halo El primero De todos ¿Vale? Así que Muchas ganas De jugarlo Porque no he jugado Al primero Jugué al 2 Que lo he comprado Hace unos meses Estuvo bien Y jugué también Hace mucho Ya que me compré El 3 Hace años Y me gustó muchísimo El 3 Creo que es mi favorito De todos los Halo Y luego Por último De Xbox Me compré Este Batman Venganza ¿Vale? Un juego Pues bueno De Batman Así tipo cartoon Ahí lo veis Tipo Tipo el Batman De la serie animada Pues es Es estilo gráfico Y bueno Pues un juego De aventuras Un juego de acción Aquí con Con su manual Completito Vaya tochazo De manual Es un tocho Increíble El manual Pero bueno Ya digo Muy guay La verdad Que es un juego Muy guay Este sí que Recuerdo Me lo compró También Golden Player ¿Vale? Porque esto es Del sex de su pueblo Y bueno Como me hizo el favor De comprármelo Así que Bueno Pues un juego de Batman Que es mi superhéroe favorito Y bueno Pues ahí tenemos Uno más Así que estos 3 jueguecitos También De Xbox En este mes de octubre Vamos a ir ahora Con Playstation 2 ¿Vale? Que más o menos En generación Pues sería lo que le sigue Por un lado Tenemos Jack 2 El renegado Juegazo De plataformas Increíble Plataformas Acción Podríamos decir A este sí que le falta El manual Pero bueno Como ya dije hace mucho Ya no soy O sea No quiero ser tan exquisito Porque Por la tontería De no comprar un juego Porque no tiene el manual Me pierdo Muchas grandes ofertas ¿Vale? Así que Oye Pues ya se podrá Igual que he hecho Que pasó con un run ¿Vale? Que con el tiempo Con los meses Y demás Pues al final Lo acabo consiguiendo De una manera De otra Así que En algún rastro O algo Que lo vuelva a encontrar Y tenga el manual Pues por lo mejor Dos eurillos O tres eurillos Pues tengo el manual Pero si no No pasa absolutamente nada Y lo dicho Pues esto es una saga Que me gusta muchísimo La saga de Jack De hecho El tres también Lo tengo por ahí En una edición coleccionista Próximamente Lo veréis Porque mira Ya que estamos Con esto de Jack Próximamente Espero que el domingo De esta semana Tengamos un especial En el canal En el que enseño Parte de mi colección De coleccionismo Y demás ¿Vale? Por un especial A un mil suscriptores ¿Vale? Lo digo ya Especial mil suscriptores En principio este domingo ¿Vale? Este domingo por la noche Hora española Eso de las ocho y nueve Espero que lo podamos tener ¿Vale? Así que Bueno Pues ahí habrá Un especial En el que La coleccionista Y actriz Se enseña Enseño el armario Donde tengo metidas Todas las coleccionistas El famoso armario amarillo Que comento muchas veces Pues ahí hay Un vídeo Larguito Larguito Que me está costando Una barbaridad Editarlo Luego Otro más Tienes que sobró 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 Mucha vez Space Invaders Anniversary ¿Vale? También probable Que son dos de tres También no son tan normal Y bueno Pues aplicada Es una especial Del copilatorio Veloz de Space Invaders ¿Vale? Y bueno Pues de Es un objetivo De Hay acceder Una versión De lo mismo Una versión Viste y demás A ver Si me gusta Y bueno Pues la película Es muy fascinante ¿Vale? ¿Vale? Así que bueno Pues se pone En el otro copilatorio de Space Invaders De a mí Que No 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 Un recopilatorio Más en Playstation 2 Luego otro más Lo hacemos con este Cold Winter Aquí lo veis Como se suponía En la época Bueno Revista oficial Playstation 2 ¿Qué va a decir? En la época Pero El shooter más original Y realista de Play 2 ¿Qué va a decir La revista de Playstation ¿No? Pero en fin Aún así Es un buen juego Sí que se le nota El paso del tiempo Porque ya se le nota El paso del tiempo Pero aún así Es un juego Que está Está muy guay Tiene también Como toquecitos De terror Podríamos decir Ahí hay No terror como tal Pero sí tensión Hay momentos de tensión Y bueno Pues esto es Pues nada Estamos aquí en mitad De una guerra Y bueno Pues esto es Acribillar a todo el mundo Y un juego de acción Que la verdad es que está Muy guapo Por cierto De Sierra Mítica compañía En los 90 Con las aventuras gráficas Luego seguimos Con otro más Ya el último Lo hacemos Con Halloween de Dark El último de Playstation 2 Me prefiero ¿Vale? The Nightmare The New Nightmare Bueno Pues un juego de De Halloween de Dark ¿Vale? Un juego de Terror Podríamos decir Y bueno Pues este nada Este es un clásico Este de hecho Creo que incluso Está en Playstation 1 Este juego Y bueno Pues me faltaba En Playstation 2 Y Y ya por fin Lo tenemos Para la colección ¿Vale? Así que Pues otro Otro jueguecito más Y estos son los cuatro De este mes De Playstation 2 Con Halloween de Dark ¿Eh? Recuerdo en la época Que jugaba en Playstation 1 Y me daba miedo Vamos a seguir ahora Con Nintendo Wii Por ejemplo Hay dos jueguecitos aquí Por un lado Tenemos este Monster Hunter 3 ¿Vale? Que bueno Es una saga En la que Oye Pues a lo tonto A lo tonto A lo tonto Me ha aficionado ¿Vale? Empecéis con la tontería Me compré El Monster Hunter Rise De Nintendo Switch Y oye Pues le empecé A dar Sé que esta saga Empezó pues En Playstation 2 Si no recuerdo mal Así que Que os voy a enseñar Por aquí El manual Por cierto Así que bueno Pues mira Yo me aficioné A Nintendo Switch Y ahora pues Voy consiguiendo alguno Hace unos meses Conseguí la Steelbook Del Monster Hunter World Creo que era De Playstation 4 Y era pues mira El trip Que esto por cierto Lo veis así Porque esta caja Pertenece a la coleccionista ¿Vale? Venía como en una caja De cartón Pero bueno Este también creo Que es de Golden Player Me lo envió así Porque el juego Pertenece a la coleccionista Pero no era la coleccionista ¿Vale? Simplemente al juego Pero bueno Me da exactamente igual Así lo tenemos también En el Monster Hunter Y luego por otro lado Tenemos este Mad Wall Death Watch Here we go You got a lot of guy That can carry a saw around And hack somebody in it Ouch That's kind of smart Turn it into sashimi Ouch Double dagger seppuku He's going for the bat breaker Here comes the big board For man darts That's a rhema Y ya veis el precio Tres euritos Esto es un puto regalo Hoy en día Este juego Tres euros Es un regalo Así que este Creo que también lo consigue Golden Player Creo que también lo consigue Así que bueno Pues estos son Los dos jueguitos De Wii De este mes Vamos a seguir ahora Con 360 Que hay aquí Igual material De 360 Si no Si no estoy mal equivocado Creo que no Todo esto Pertenece Al lote Que te compra Golden Player Por aquí tenemos Bullet Witch Un juego Muy al estilo Bayonetta ¿Vale? Aquí Xbox Pues se quiso sacar Su Bayonetta Y bueno Y bueno Pues decidieron Hacer este juego Que es un juego Que está bastante bien Para mi gusto No llega al nivel De Bayonetta Ni mucho menos Pero bueno Es un juego de acción Que está bastante bien Tiene ahí sus cositas Su acción y tal Que pues oye Está bien Es un juego Que es correcto Es un juego Que está bien Luego por otro lado Tenemos aquí El de First Templar Que bueno Pues es un juego Podríamos decir Al estilo De Elder Scrolls Algo así Pero algo muy básico Muy ligero ¿Vale? Pero bueno Para que os hagáis una idea Pues ese tipo de juegos Y bueno Pues aquí Lo que se diferencia Es que estamos En la época De los Templarios ¿Vale? Que a mi es una De esas épocas Que me gusta mucho Tipo Assassin's Creed ¿Vale? Sin ir más lejos Que es mi saga favorita Bueno Mi saga favorita No Una de mis sagas Favoritas de juegos Y bueno Pues este de First Templar El primer Templario Pues se basa en eso Se basa en que somos ahí Pues empezamos siendo Un matado Y acabamos siendo ahí Pues el puto amo ¿Vale? Y bueno Pues ya digo Pero todo se mueve Muy al estilo Como de Elder Scrolls ¿Vale? Para que os hagáis una idea Es un juego así Muy por el estilo De ir por muchas aldeas Muchos pueblos Y ir recopilando armas Hablar con gente Que no está secundaria En fin Ese tipo de cosas ¿Vale? Ese tipo de juego Vaya Luego por otro lado Tenemos aquí Mass Effect Aquí voy a enseñarlos A la vez Porque compramos Los dos El Mass Effect 1 Y el Mass Effect 2 ¿Vale? Creo que solo me queda El trazo No sé si lo tengo ya Pero bueno Sí que está En HD Remasterizada Esta saga ¿Vale? En Playstation 4 Y demás Pero quería tener También los originales Para jugarlos En Xbox Así que bueno Pues eso ¿Vale? Estos están completitos También Y son juegos Que la verdad Son juegos de acción Que me gustan un montón Este incluso viene Con dos discos Nos lo aprendió Ver este juego Con dos discos Me imagino que será Porque ocupaban mucho Y no cabía en uno Y no tuvieron que meter en dos Y lo dicho Me gusta mucho Porque Como he dicho ya En repetidas ocasiones Se une que esto es Acción y ciencia ficción Y espacio Así que son dos cosas Que cuando las juntas A mí es algo Que me gusta muchísimo Y me fascina Así que La saga más effect Pues la verdad Es que es una saga Que me gusta un montón Y bueno Pues poquito a poco La vamos haciendo ya Vamos con otro más Vamos con la morralla Del mes Que es este Ride to Hell Retribution Y esto pues lo dicho Es una morralla Increíble este juego Pero bueno Como siempre digo Hasta la morralla A veces te puede Te puede gustar Y aquí Aquí nos gusta Aquí nos gusta también Jugar a mierda De vez en cuando Y bueno Pues este Ride to Hell Retribution Pues es eso Es basura Pero Hace gracia Es tan malo Que hace gracia Y bueno Pues aquí pues nada Somos un motorista Que vamos por ahí Por las calles de América Y tal Por las típicas carreteras Ahí cuidado Que hay peligro también Cuidado Que cuidado Cuidado que se viene Y nada Pues eso es De ir por ciudades Hacer misiones Completar misiones Y demás Pero nos vamos encontrando Con bandas motoristas Rivales Que bueno Pues vamos liando Ahí la guerra Pero ya digo Tiene todo un tufo Tan cutre El conducir la moto Tampoco es que sea nada Es que es malo Es que es malo Y ya está Pero bueno Tiene también Tiene también Su gracia Aunque Te rías de lo malo Que es Básicamente Luego nos vamos Con otra Primera parte Igual que hemos visto Anteriormente Con el Halo Pues ahora lo hacemos Con Gears of War Y es que también Me faltaba la primera parte Y bueno Pues aquí también Vamos poquito a poco Completando material De 360 Que tenía cositas Por ahí sueltas Y bueno Poco a poco Vamos completando Sagas Increíble Manual Vale a color Guapísimo Y bueno Pues esto es lo mismo Una saga de acción Muy cliché Muy cliché Porque somos el típico Tío hiper musculado Que vamos matando A todo el mundo Así como chulezco Y tal Muy cliché Muchas cosas Pero es un juego de acción Que está muy guapo Y un juego de acción Pues muy bueno Creo que con el paso Del tiempo Es una saga Que ha ido perdiendo Pero los primeros Son Son increíbles Los primeros Gears of War Luego lo hacemos Con otro más Lo hacemos con este Gorricum Future Soldier De la saga Tom Clansis Y bueno Pues un juego Que ahí lo veis Mejor con el sensor No sé yo si mejor Porque menudo Facaso el Kine Menudo fracaso Pero bueno Pues nada Un juego de Típico FPS Típico shooter En este caso Pues ambientado En una guerra futurista Ambientado En lo que sería El mundo de Tom Clansis Así que hay que Pues dirigir muy bien Las tropas Y demás Pero bueno Al fin y al cabo Es un FPS De tantos Que hay Y luego Por último Tenemos aquí Otra pequeñita Amorraya Pero bueno Esta es más salvable Si no hubiéramos tenido Ese retujel Este sería Amorrayita Yo creo Pero bueno Es un juego Que está bastante bien Que es este The Outfit Y también lo mismo Un juego de guerra Pero aquí Con la curiosidad De que Nosotros dirigimos También Todas las tropas Vale Pues yo que sé Si vemos a los enemigos En una zona Pues le decimos Al helicóptero Donde tiene que volar Y donde tiene que lanzar Los misiles Bueno Vamos En la zona En el terreno Del nivel Vale De donde estamos Donde se Donde está En el nivel En el que estamos Pues vamos dirigiendo Las tropas Los aviones En fin Pues un poquito El armamento Y demás Aquí veis la rueda Vale En la que vamos seleccionando Esas diferentes tropas Vale Para que ataquen En el momento En el que queramos Así que esa es la peculiaridad De este juego De este The Outfit Vale Que es una guerra Pero no es un shooter Como tal Vale Es un poquito más estratégico Pero bueno Es un juego Que ya digo Tampoco es salvable Es un salvable No es nada del otro mundo Así que bueno Pues con esto de aquí Con esto 8 jueguecitos Completamos el mes En 360 Así que oye Yo creo que también Bastante buenas compras ¿No? Por el momento Y ahora vamos a acabar ya Bueno vamos a acabar ya Que también Aún quedan juegos Pero vamos ya Con lo último De la generación Que es Playstation 5 Y Nintendo Switch Vamos a ir Playstation 5 mismo Y bueno Por un lado Nos hicimos con este Sonic Superstars Enseño esto de aquí Porque venía de regalo Vale Esto lo compré En Fnac Creo que a 60 euros Este mes veréis Que precios No estoy diciendo Porque ya digo Es que muchas de las cosas Serán en lotes Y claro Comprar un lote Tampoco tiene un precio individual Y tampoco sé exactamente Que incluía cada lote Y demás De ahora De algunas cosas Si que voy a comentar Algunos precios Porque si que son juegos Que he ido comprando Por unitarios Y esto si que me acuerdo Y este Sonic Superstars Pues como podéis imaginar Juego de salida 55 cucas Que me clavó Fnac Pero bueno Creo que es un precio Que oye Para estar de salida Estaba bastante bien Y bueno Pues venía de regalito Aquí unos Unos pins Vale Que de primera No me lo enviaron Los cabrones Me enviaron En los juegos En los pins Tuve que reclamarlos Para que me los enviaran Y bueno Pues nada Vamos a abrirlo por aquí Porque dentro vienen cositas Y esto pues es un juego Por aquí nos va a enseñar Que viene un código Espérate Que si no luego Me va a tocar Que editar también los códigos Nada Aquí pues os podéis imaginar Una puta mierda Lo que viene Pero bueno Viene ahí un librito Y tal Que al menos Lo abre si se ve algo No se ve una caja vacía Vale Y luego también Lo que tenía Es que viene La carátula reversible Que me gusta mucho más Esta carátula Vale De hecho se la voy a poner Porque me gusta más Que esta que viene aquí Así que nada Pues estos eran Los regalitos Que venían Con la reserva De este Sonic Superstars Y como digo Pues un juego Que vuelve a los orígenes Vuelve a Sonic en 2D Y la verdad Que lo hace muy bien Es un juego Muy divertido Un juego Que a la altura Pues yo creo Que de Sonic Mania O Sonic Generation En su día Fueron juegos Que me gustaron mucho Y aquí pues Sonic vuelve a las andadas Y oye En un juego Que está muy bien Y colorido Y es un juego Que está muy guapo Este Sonic Superstars La verdad Y lo dicho Pues venía aquí Con estos pins Por 55 eurito Vale Que lo compramos Luego por otro lado Me hice con este Moons Cars Esto si no recuerdo mal Era en En el Prime Que hubo en Amazon En el Prime Day Creo que me hice Con alguno de estos Y este si no recuerdo mal Era ahí Y me costó creo que 17 euros 17 euros O algo así Me costó este Moons Cars Y bueno Pues esto Venía aquí Con un pequeño Artbook Vale Aquí lo veis Un poquito De arte del juego Que la verdad Es un No sé Es un juego Que me gusta muchísimo Es un juego Bastante complicado También es un Metroidvania Bastante complicado Es un tipo Souls-like Y es un juego Que hostia Mola un montón Mola un montón Y viene también Con un poster Por aquí Aquí veis Para que veáis Que es un Metroidvania 100% Vale En el poster Te vienen aquí Todas las zonas Que vamos a ir Desbloqueando Vale Aquí está todo el mapa Y por el otro lado Pues aquí un pequeño Poster Muy al estilo Shadow De Colossus Este poster Muy al estilo Shadow De Colossus La verdad Es que mola un montón Y bueno Pues lo dicho Esto es un Metroidvania Al uso Pero con ese toque Toquecito Souls-like Vale Que le da Le da ese toque Pues de dificultad Pero ya digo Muy guapo Y esto me costó Menos de 20 euros Por otro lado Tenemos aquí Dragon Quest Infinity Strash Vale Un juego que bueno Sigue las aventuras De Dai Vale El protagonista De De este mundo De Dragon Quest De esta época Y bueno Pues un juego Que la verdad Es que está Guapísimo Guapísimo Se diferencia Esto como veis Está en japonés Porque este juego En físico No ha salido en Europa Solo ha salido en Japón Vale Lo compré en Amazon Japón En el Prime Day De Amazon Japón Y me costó 30 euros En vivo incluido O sea que me parece Un precio increíble Así que Que hostia Pues la verdad Es que este juego Lo querían físico Si o si Y lo vi en Japón Y esto viene en español Viene en español En multidioma Aunque veáis aquí Que está en japonés Y tal Cuando tú Cuando tú pones el disco En multidioma Puedes seleccionar El japonés El español Y jugarlo perfectamente 100% traducido al español ¿Vale? Con voces en japonés Pero traducido completamente Al español Si no habéis visto La serie Os recomiendo Antes de jugarlo Que veáis la serie ¿Vale? Son 100 capítulos Está en Gran Chirron Y bueno Pues es que básicamente El juego Sigue la historia De la serie De hecho El juego Es la serie ¿Vale? Hay misiones Las misiones de Dai Que siguen Pues son pequeños resúmenes De cada capítulo De la serie ¿Vale? Así que Os aconsejo antes De jugarlo Que veáis la serie Porque si lo jugáis Os vais a hacer Spoiler de la serie ¿Vale? Así que ese es Consejo personal Luego por otro lado También tenemos aquí The Crown of Woo Un juego que también Tiene muy buena pinta Un juego en 3D ¿Vale? Un juego de acción En 3D Y esto pues también Lo compré En Amazon En el Prime Day Me costó creo que también 20 euros O un poquito menos Y bueno Pues aquí veis Viene con una cajita De cartón Que está muy guay Pero es que la portada Está guapísima La portada del juego Está guapísima Y bueno Pues es un juego así Tipo de acción Cell Shading Y bueno Pues aquí dentro Pues nos viene también Algún detallito Que esto pues siempre mola Y siempre es algo Que hacen curiosamente Los juegos sin mí Los juegos triple A Que son los juegos más caros Te vienen sin nada Y luego estos jueguecitos Que suelen costar Pues eso 25, 30, 35 euros Pues te vienen con cositas Aquí por un lado Tenemos como una carta ¿Vale? Y luego por aquí Tenemos pues unas Unas postales Y tal De la semana Y volvimos a ver el juego Creo que se me ha parado un momentito la cámara Vale, igual hay un trozo del vídeo en el que no veis la cámara No sé por qué esta cámara falla tanto, tío Pero bueno, ya veo que está grabando otra vez Y luego por último En Playstation 5 Tenemos aquí Assassin's Creed Mirage Un juego que ya le sacó el platino, le sacó al 100% Me ha encantado, digan lo que diga la gente Digan que sea un DLC Del Valhalla Que si es un paso atrás A mí me ha encantado el juego Vuelve un poquito a los orígenes De hecho, en vídeos anteriores Hay un unboxing de la coleccionista Porque esto sabéis que compré la edición coleccionista Y la hicimos ahí un vídeo Y también hice un vídeo análisis del juego En el que describo Lo que me ha parecido bien Y no tan bien del juego Le damos nota y vemos un poquito todo Pero lo dicho, es un juego que A mí me gusta un montón, me lo he pasado súper bien De hecho, como digo, lo he platinado Le he sacado al 100% Porque, no sé, me pareció muy divertido Y me pareció que, oye Era séquible hacerlo Y tampoco te metí ahí 200 horas Y yo la verdad es que estoy muy contento Con este Assassin's Creed Esperando ya el año que viene Que salga el de Japón Que ese puede ser un bombazo increíble Pero este Mirage, pues ahí A mí me pareció un juego que está bien A mí me ha gustado, la verdad Pasamos ya a Nintendo Switch Ya lo último del vídeo, ¿vale? Que llevamos ya un buen ratillo Así que, que bueno Vamos a ver por aquí Las compras de Nintendo Switch De este mes Por un lado Super Mario Wonder Juegazo espectacular De plataformas Que divertido, ¿eh? Como me sorprende Nintendo Porque, es que macho Cada juego de Nintendo Te innovan con algo, ¿eh? Mira que cuando los ves y dices Te sacaban ahí el Odis y cosas así Y dices Es que ya, ¿qué más vas a hacer que no hayas hecho? Y vienen estos con el Wonder ¿Vale? El juego de la buena droja Y te sacan algo Que no va más aún en la saga, ¿vale? Y es increíble La verdad fue un plataformas De 10 Es un plataformas increíble Esto, también tuvimos un unboxing Hace Hace unas semanas, ¿vale? En el que compré una edición especial De la Store de Nintendo Que como veis Pues venía ahí con una figurita Viene ahí con un cuadro Venía también con unos pins Y bueno, pues esto lo incluía En la edición de la Nintendo Store, ¿vale? Aquí veis que no está el cartucho Sí que viene el cartucho, ¿eh? Lo que pasa es que lo tengo metido en la Switch Que me estoy poniendo a viciar Vale, que hasta ahora había jugado muy poco Porque como he dicho al principio He estado de enfermo y de viaje y tal Y llevaba días Sin tocar nada de videojuegos Y ahora, pues mira Me he puesto a jugar a Mario Wonder Que tenía un montón de hype Así que, oye El juego es una pasada A los que Creo que nadie tendrá dudas Pero si alguien tiene dudas No las tengáis Compraros este juego Porque si os gustan las plataformas De Super Mario Además por el estilo clásico 2D y demás Esto os va a flipar Porque es que es una pasada este juego Es una pasada súper divertido Súper divertido Incluso para niños Es muy accesible Y muy asequible Porque cuando llevas a personajes Como por ejemplo Creo que es Yoshi Y algún otro más No puedes morir A no ser que se caiga por un precipicio Y demás Pero aunque te toquen los enemigos No muere el personaje ¿Vale? Así que, oye Pues también me parece Muy asequible Para los niños Luego seguimos Con otro más Lo hacemos con Este Silver Case De Silver Case 2425 2425 Y bueno, pues este era un juego Que venía Creo que este se lo compran Y venía aquí con un artwork Y un soundtrack ¿Vale? Así que bueno Pues mira La verdad es que está muy guapo Esto es una visual novel Toquecitos de terror Lo malo que está en inglés Pero es que fijaos ahí Fijaos ahí He hecho toquecitos de terror No, no Es un juego de terror de cojones Hay momentos de la visual novel Que da un mal rollo Que flipas Aquí lo veis Estas imágenes Tío, el mal rollo que dan A mí por lo menos Y bueno, pues ya digo Es una visual novel Que lo malo que tiene Es que está en inglés Pero lo positivo que tiene Es que es Una visual novel Que ojalá esto algún día Lo gane en anime o algo Porque puede ser Puede estar muy guapo Aquí dentro no hay nada Esto es que ya lo he plastificado ¿Vale? Le he puesto las típicas funditas Que le pongo a los juegos Y bueno, pues esto me costó Si no recuerdo mal 30 euros Si no recuerdo mal ¿Vale? El Mario Wonder Por cierto, no lo he dicho Y el Mirage Creo que tampoco le he dicho El precio, ¿no? El Mirage, bueno Era la coleccionista Creo que eran 120 euros La coleccionista O 150, ya no me acuerdo Pero por ahí Y el Mario Wonder Pues esta edición De la Nintendo Store Costaba 75 euros En vivo incluido ¿Vale? Y como he dicho Pues venía con varios extras Y este si no recuerdo mal Eran 30 euritos Venía pues como digo Con el soundtrack En físico, ¿eh? Lo enseño aquí Que veáis Que viene en físico Y también el artwork Y por supuesto El juego en físico Así que una visual novel Muy guapa, ¿eh? Por aquí seguimos con otro mal Lo hacemos con Mario Strikes Battle League Football Es un juego que me regaló Mi hermano para mi cumpleaños ¿Vale? Así que bueno Pues era otro de esos juegos De Mario que me faltaban Súper divertido Súper divertido Sobre todo Juego jugarlo en el local Con algún familiar Un amigo y tal Joder, los partidos Son la risa, ¿eh? Porque además Como ya os podéis imaginar Pues hay un montón De cosas que pasan En el partido Y los partidos Son una locura Son una locura Jugarlo online también Está guay Pero bueno Si conoces a alguien Y os ponéis ahí Mano a mano Pues la verdad Es que es muy divertido Y pues eso Mario de fútbol Muy recomendable Muy guay Muy guay Ese no puedo decir precio Porque fue un regalo Y ni puta idea Pero bueno Me puedo imaginar Que rondaría los 40-50 Luego por otro lado Lo hacemos con este Celeste Este Si no recuerdo mal Lo compré En las ofertas De prender Me costó 24 euros Creo que fueron Algo así Entre 20 y 25 Me costó este juego Y bueno Pues esto es también Un juego de plataformas Un juego de mucha habilidad Mucha agilidad Y bueno Pues viene aquí Con algunos extras también Y lo dicho Es un juego En el que Bueno Nos vamos moviendo Por plataformas Y tenemos que hacerlo Con mucha habilidad Porque el personaje En cualquier cosa Cualquier pincho Cualquier enemigo Que nos toque Cualquier cosa Morimos al instante Lo bueno Que donde mueres Renacer Te hace spawn En el momento En el que han muerto Y no tienes que volver A hacer otra vez Toda la zona Y esto pues como digo Viene con Algunos extras De esta edición física Para los que Os lo preguntéis Pues viene por aquí Con un póster De Aquí lo veis De Celeste Mountain Aquí lo veis Y también viene Con una pequeñita guía Que esto es muy bonito La verdad es que El librito es muy bonito Y bueno Pues vienen aquí Con Con algunos Ítems del juego Aquí veis Las zonas De la montaña Que tenemos que ir escalando Es un juego Que también tiene Mucha rejugabilidad Porque Mientras jugamos Aquí veis Encontramos estas fresas Y unas cintas de cassette Y demás Que la cinta de cassette Como buena cinta de cassette Tiene cara A y cara B Así que cuando nos pasamos Al juego Y consigamos todas las caras De la cinta Hay que repetirlo Pero creo que era En modo espejo Si no me acuerdo mal O algo así Y juntábamos Las caras B De las cintas Así que es un juego Que en esa parte Pues tiene su recopilatorio Perdón Su recopilatorio Su rejugabilidad Y luego por aquí Tenemos Pues estas pegatinas Que vamos consiguiendo También Son como pequeñitos extras Que vamos consiguiendo En cada zona Y bueno pues eso Son pegatinas Para completar Como un álbum Que hay en el juego Y bueno pues aquí Pues el librito Que la verdad Que está realmente guay Que siempre vengan Estos extras En los juegos Y esto por lo dicho Me costó en Amazon 20-25 euros Así que Atentos Que se viene ya El Black Friday Atentos Vamos con otro mal Lo hacemos con Seed Rats Vale Este curso de Seed Rats Un juego Tipo Metroidvania Pero con la curiosidad De que Somos Aquí unos ratoncillos Unos ratoncillos Piratas Y esto por lo mismo Me costó Creo que fueron 20 euros En Amazon Y era un juego Que también le seguía Mucho la pista Era un juego Que ya solo por el arte Que tiene El colorido Y demás Ya me llamaba Muchísima la atención Así que En cuanto veía ese precio Dije Ahora es el momento De que se venga Para la colección De Nintendo Switch Así que bueno Pues aquí un jueguecito más Que la verdad Ya como digo Muy buen juego Este Steel Rats Muy buen juego También Y ya nos quedan Dos cositas Nos queda por un lado Este Gal Guardians De Monpur Que bueno Pues esto Al ser Gal Guardians Pues ahí tenemos Un poquito de waifus Y demás Pero es un juego Que a los que seáis fan De juegos metroidvania Juegos muy al estilo Castlevania De toda esa ambientación Gótica De hecho aquí veis El castillo De fondo Que parece el castillo De Castlevania No me digáis que no Que se parece un huevo Tiene hasta el torreón Esta aquí y tal Y lo dicho Es un juego Muy al estilo Castlevania Pero con Pues con waifus Podríamos decir ¿Vale? Pero bueno Lo dicho Entramos como en un castillo Está lleno de Criaturas Tenemos que ir ahí Pues mejorando Armas Y mejorando Equipación Ir buscando Zonas secretas En fin Un juego Pues 100% Recomendable Sobre todo Como digo Si os gusta El género metroidvania Y en especial Castlevania ¿Vale? Porque por el género Del juego Por la ambientación Que tiene Así que este también Juegazo Y este pues también 20-25 euros Me costó en Amazon ¿Vale? Y por último Lo hacemos Ya me estoy quedando Sin voz Por último Lo hacemos Con este Double Dragon Gaiden Acabamos aquí Con algo Un poquito Retro Por así decirlo ¿Vale? Al menos Lo que es la saga Y bueno Pues aquí tenemos El último que salió Este Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons Y bueno Pues lo dicho Es un juego Que se basa en la mítica En la mítica saga De Double Dragon Ahí ves con ese toquecito Pixelar tan bonito Que tienen Y bueno Pues esto también Lo compré en Amazon Y a 20-25 me costó Por ahí Por ahí más o menos Rondan Ahí ves que viene Con el cartucho Y viene aquí Con unos extras Aquí con unas pegatinas ¿Vale? De algunos de los personajes Y algunos de Pues aquí Los típicos ítems Y demás Que nos dan un poquito De vida Y luego también Viene aquí Con un póster Que como digo Es que estos extras Se agradecen tanto Que sea una tontería Un póster y tal Que os agradecen tanto Aquí lo veis ¿Vale? Con un póster Del juego Por el otro lado No había nada Y bueno Pues lo dicho Pues también Otro gran beat em up Que sabéis Que es uno de mis géneros Favoritos De los videojuegos Y este beat em up Pues está Está a la altura ¿Vale? Me parece mejor juego Que por ejemplo Dragon Ball Dragon Ball Si Dragon Double Dragon Neon Por ejemplo Me parece este mejor ¿Vale? Al menos ya estéticamente Me gusta más Y luego jugablemente Pues es el típico beat em up ¿Vale? De toda la vida Pero está Está muy guapo Y sobre todo Si estos juegos Como digo En cooperativo a dobles Pues se hace Se hace más divertido aún Porque vais saltando hostias Por todo el lado Así que Bueno Pues estas son las compritas De Nintendo Switch Y las compritas De este mes de octubre Que sé que ha habido gente Que ya me ha ido preguntando ¿Ahora cuando me voy a subir el video De las compras y tal? Lo dicho Es que hasta ahora No he tenido tiempo Y luego editar esto Pues también me lleva mucha pena Así que Nada Pero ya lo tendremos por aquí Y estas son Pues las compras De este mes de octubre Así que Oye Pues aquí hemos tenido de todo Incluso regalitos aquí De suscriptores También unboxings Que me han llegado Mientras grababa el video Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado el video Espero que os haya divertido Me podéis dejar en comentarios Lo que vosotros queráis ¿Vale? Así que Nada Estáis invitados a ellos Y Y lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en los próximos días Con más videos Atentos a ese especial Mis suscriptores Que se vienen Así que nada Un saludo a todos Nos vemos en los próximos días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!